Hola gente sean todos bienvenidos a este nuevo vídeo en el que voy a estar trayendo el mundial de rusia de 2018 pero en esta vez escogiendo a eeuu así es eeuu no se clasificó de manera oficial al mundial pero en este reto podemos elegir a la selección de eeuu al crear un mundial propiamente licenciado de rusia 2018 pero jugando con eeuu así es se puede seleccionar a países que no clasificaron bueno algunos que no clasificaron para este mundial así que bueno antes de comenzar te invito a que puedes suscribirte al canal activar la campanita de notificaciones dejar tu like o dislike en este vídeo y tu opinión en los comentarios y no olvides de compartirlo para hacer crecer esta pequeña comunidad ahora sí pues vamos a crear el torneo eligiendo eeuu y veremos qué tal nos va y aquí tenemos los grupos como fueron originalmente para el mundial básicamente aquí está todo tal cual si yo le diera a elegir aquí una selección pues inicia el mundial como sin ningún cambio pero en este caso como queremos jugar con eeuu y para hacerlo un poco más realista vamos a hacer lo siguiente no sé si ustedes saben de qué el primer mundial que fue el novato por decirlo así para este mundial fue tanto islandia como aparece ahí su debut fue la primera vez que fue un mundial y panamá que es la primera vez que fue un mundial porque fue panamá puede ser que haya debate ahí como que hubo errores arbitrales etcétera pero bueno el punto es que se clasificó panamá debido a una derrota de estados unidos en la última fecha ok que hubiera pasado si hubiera ganado estados unidos y hubiera perdido panamá pues hubiera pasado esto básicamente elegimos a panamá y espera cómo lo cambio y aquí si podemos cambiar los equipos ok era aquí carlos no era el otro que regresando otra vez entonces básicamente aquí estamos ya en la selección de equipos y vamos a hacer de cuenta que panamá no se clasificó pero si lo hizo estados unidos cómo vas a hacer eso carlos sencillo vamos a darle aquí el triángulo a cambiar equipo espera no era así entonces reemplazar equipo perdón con r2 y reemplazar equipo y como bien tenemos aquí selecciones que no se clasificaron en el mundial en tres está austria república checa grecia italia noruega irlanda rumanía escocia turquía gales y está para estados unidos república china holanda irlanda del norte canadá chile nueva zelanda y esos son básicamente los únicos que están por acá en el fifa 18 en este caso la que vamos a escoger para este reto es a la selección de eeuu y lo vamos a meter en el grupo g en lugar de panamá por lo que les expliqué anteriormente que que hubiera pasado si panamá no hubiera ganado ese último partido y si volando claro que en la suerte del sorteo para el mundial hubiera caído de eeuu exactamente igual como ahí tienen los datos el mejor resultado para eeuu fue en 1930 que quedó en tercer lugar y desde entonces ha aparecido hasta en diez ocasiones comienza el mundial con eeuu ok pues vamos a dar inicio a lo que es este pequeño reto a ver qué tal nos va y pues vamos a hacer vamos a jugar con la alineación predeterminada vamos a hacer en cuenta de que somos el seleccionador y que tenemos esta plantilla pero eso sí vamos a cambiar los jugadores en cuanto a mejor se nos convenga en el campo el defensa derecho 69 sí 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 estamos bien aunque me gustaría tener otro dfi pero creo que no es el caso que la puede jugar como defensa derecho no está mal saberlo aunque quitemos un suplente y no tengo un recambio para el dfi y no vemos es así un problema y también así no hay un recambio para el defensa izquierdo pero bueno vamos a salir así con esta selección o para hacer una pequeña prueba de cómo es esta selección de eeuu y luego pues vamos a jugar los partidos dependiendo la conveniencia que haya vamos a jugar contra bélgica y veremos esperemos que no termine la tragedia pero no espero mucho que digamos no lo perdimos aquí no lo voy a arriesgar más y pues vamos a jugar el siguiente partido no sé contra quien base y de momento estamos bueno no estamos tan mal ahora quedamos terceros de momento pero no es el resultado que nos conviene ojo bélgica ya bueno no no ya jugó su otro partido lleva seis puntos vamos contra inglaterra este sí lo vamos a jugar y no sé si aquí se cansan los jugadores tenemos que no ok vamos a jugar contra la selección de inglaterra y vamos a intentar ganar para seguir con las esperanzas vivas de ganar este mundial este directo no acaba hasta que o hemos ganado la copa o estemos eliminados así que si perdemos en fase de grupos pues hasta aquí termine el directo esperemos que no sea así claro en eeuu jugando con la pasión de visitante contra la local de inglaterra me gusta jugar con la dificultad profesional ya que es la que yo manejo personalmente y partidos de cuatro minutos no me gusta alargarlo mucho así que vamos a dejarlo así y vamos a jugar entonces con eeuu una selección donde el más potente es un defensa pero esperamos que todo salga bien jugar partido mundial me encantaría tenerlo con la música pero va a quedar un golpe horrible así que prefiero jugarlo así sin música aunque se pierde un poco la emoción pero eso es eso es otro asunto pulsa opción para jugar estoy inaugurado en 2018 con una capacidad de 45.000 personas marito querido audiencia toda como le vamos este es el debut vamos a ver cómo le va a la selección de eeuu ojo que ya tengo un par de días de no tocar al fifa así que no sé qué tal se me va a hacer no me veo tan tan fresco no veo tan fresco jugando eso sí ya como decía ya tengo varios títulos jugar al fifa 18 bueno al fifa en general así que voy a dar lo mejor que tengo lo mejor que pueda mejor dicho aquí se puede venir el centro salgan que necesito compañía votaron en euro cerca hogar no encajes más goles por favor el sol me molesta en este sol pase largo aquí puede haber una oportunidad nooo bueno vamos está bien está bien está bien ahí va la entrega vamos muy alto todo ojos la buena era buena buen enganche ahí, pero demasiado alta ojo estamos avisando estamos llegando solo tenemos que clavarle un gol clavar un gol y tratar de no encajar es importante cuidado con walker se acerca y crea peligro En serio entró Oye, en serio entró Sí, sí entró Ok, problemas Problemas mayúsculos Ya que no quiero quedar eliminado En fase de grupos Ya que el directo sería tan lamentable Se van acercando Viene una oportunidad clara La maneja al Pidor Desde ahí la... Córner, bueno, Córner Vamos, que se puede Hay que marcar Todavía nos queda la segunda parte Está más en ofensivo, ¿verdad? Sí Ya veo que afectó mucho El que no he jugado el Pipita Unos cuantos días Yo veo que estamos mal Aunque no estábamos llegando Yo llegué alguna vez Y nos marcaron Así que es tristísimo La defensa es lamentable Pero no estamos tan mal que digamos Solo hace falta marcar No, 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 pero no pierdas eso Esperaba Marito un mejor nivel Para un partido Bueno, pero había terminado el partido Estos no se han dado cuenta Que están en el mejor escenario del fútbol Sí, estamos en la fase de grupo Pero bueno, no hay nada decidido todavía Hay un espacio para crecer Un tiro y un gol no puede ser Bueno, 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 bueno Problemas, problemas gordos Porque si perdemos estamos fuera del Mundial Y esperemos en una remontada Que aún el empate no nos vale Porque si empatamos Después juega En vez que contra Inglaterra Tendríamos que esperar Una victoria de Inglaterra Y nosotros ganar ante Túnez Maseos toques doy A vamos Uff Como decía Tendríamos que esperar Una victoria de Bélgica Una derrota Si gana Bélgica Pierde Inglaterra obviamente Y nosotros ganar ante Túnez Para que clasifiquemos En cuatro puntos Uff El Kragorn Venga, sí Cambemos aire Pongamos otro evento El Técnico que intenta remontar Este marcador Moviendo el banco Realizando un cambio Ok Cuidado Cuidado Tiene por aquí cerca La vamos a sacar Esperamos que no haya tragedia Oye, oye, oye ¿Qué haces? ¿Qué haces? Esa pelota que pasa por el arquero Para que arranque la jugada de nuevo Ok Necesitamos ganar Sí o sí Porque un empate Si bien Tendríamos que esperar resultados Para poder clasificar Pero a lo mejor es ganar En todo lo mejor es ganar Pero nos está costando Un mundo No raten con la pelota Por favor Creo que debí Tranquitar un poquito Antes de jugar Para iniciar el stream Vámonos Se nos acaba el tiempo Muchachos Quizá por acá Encuentra la oportunidad Ahí estaba fuera de juego ¡No! Vamos Hay que marcar Por Dios ¡Vamos! Agarramos la pelota 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 No, no, no la agarramos ¡Dios! ¡Vamos! Pero buscamos el empate Sí, sí, sí Vámonos ¡Uff! Menos mal En este momento Me gustaría marcar otro Para... Nada más Para... Tratar de asegurar más La clasificación Ya, ya Pero si nos marcan Esa es tragedia absoluta ¡Uff! Johnson, bueno Vamos a sacarlo también Oye Estoy... Saqué a los dos delanteros Como... Como me estén cansados Para el siguiente partido Va a ser una tragedia absoluta Ok ¿Dónde está el tipo que metí? Este ¿Puedo jugar? ¿Puedo jugar a esa punta? Sí Ah, pues está bien Está bien Jamie Vardy No, este es Killer Este es Killer Nooo Uy Uy Uy, uy, uy Casi Uff Casi No, no saco en corto Ni loco Porque ahorita me la roban Y me marcan Oye, buscamos la épica Buscamos la épica Solo queda un minuto Vámonos, vámonos, vámonos El árbitro central adiciona dos minutos más Nooo Vamos Vamos Arcao, no sé ni cómo Arcao, no sé ni cómo Dios Oh, Dios Seguido la épica Vamos Dios No sé ni cómo lo marqué Uff Vamos, que se puede Vamos Así es De momento Ahorita Vamos Tres puntos Vamos Tres puntos de vida Para Estados Unidos Uff A ver cómo va Eh, bueno Solo falta de nosotros Ellos ya jugaron Y se viene lo bueno De momento Por la diferencia de goles Estamos clasificados Ojo Y Solo falta saber Si Inglaterra Eh Pierde Contra Bélgica Y si nosotros Sacamos al menos Un empate Con Túnez Estamos dentro Forward Sí Puede estar ahí Sí, sí, así lo vamos a dejar Entonces Vamos a jugarlo Ya que no me confío En simular y perder Así que vamos a jugar Este partido Antoine Griezmann Es el máximo goleador Del mundial de momento Así que bueno, vamos a jugar Este partido Ya que no me confío Y pues Túnez Ya está eliminado Bueno Entre comida ya está eliminado Porque si nos gana Con una goleada estrepitosa Y E Inglaterra pierde Con una goleada estrepitosa También Puede ser que Túnez entre Así que ojo Cuidado con Túnez Que puede ser nuestro Ginete de la muerte Ok Vamos a jugar Contra la selección de Túnez En el estadio Zarax Creo que se dice así Ok Así que vamos a jugar Sí, sí, así que es importante ganar aquí Ya que O estamos dentro O estamos fuera Si ganamos Estamos dentro Si perdemos Estamos fuera E incluso si ganamos E Inglaterra gana Con una diferencia de gol Loquísima Y nosotros perdemos Estamos fuera Cuidado con Túnez Es que ha arrancado con todo Cuidado con Túnez Se ve que quieren continuar Dentro del mundial Eso, el tiki atraca Bueno, pero en el tiro Lo tenemos horrible Mucha posesión Mucha carrera Pero en el tiro Para otro día Marito, una pregunta Pregunte ¿Vos eras delantero? No No me gustaba jugar delantero Está solo, está solo Eso no No era eso, pero bueno Tiro de esquina Han sacado de manera contundente El balón Al defenderlo Ahí tienen la repetición De esta formidable Atajada Se describe sola Y esperemos que marquemos Un golito bonito Pero no Uff, creí que era penal Me emocioné pensando que era un penal Pero no Era falta en ataque Ojo, que hubo falta ahí Uff, menos mal que estaba fuera de juego Porque si llegaba A ser En posición correcta Fallar eso Era para matarme Menos mal que estaba fuera de juego Fallar eso es de cojísimos Uhhh, no era eso el que le quería dar el paso Por acá Uff Portero, portero, portero Casi Dos 2 y gol de cabeza pues no, pues no, pues no pero que esa carayos cuidado falta en un lugar hipervega peligroso Sí, habrá que sacarlo porque está tocadito No sé, en Playstation me marca que hay mensajes de chat Pero en el video aquí no veo nada No sé si será que tiene error o algo Pero bueno, espero que se vea ¡Quedo! Dios, en serio me voy a dejar fuera a Túnez Dios, que también ahí hacer falta por ahí, Carlos El portero también pudiste hacer algo más Justo en la mitad del campeón No habrá tiempo para más Entre tiempo es cierto que fase de grupo Y nos tenemos que poner a analizar, Mario Lo que gana un equipo que apenas cae Bueno, me sale aquí el resultado cómodo El partido de Inglaterra con México Si México va ganando, uff, para empate Pues eso nos está dejando matematicamente fuera Así que hay que ganar sí o sí O por lo menos empatarlo Pero vamos a tratar de ganar El objetivo de Estados Unidos es por lo menos Clasificar en una fase más Que fase de grupos Al menos quedar en, no sé O en llegar a cuartos creo que estoy satisfecho a Estados Unidos Pero el objetivo es ganar la copa, claro Uy, ¿ya se me falta? Cuidado, uff, algo me dice que se viene el segundo Se viene el segundo, ok Ah, que está manejando Estados Unidos Pues espero que lo está manejando mejor que yo Porque lo estoy haciendo fatal de momento Con este resultado creo que estoy fuera Va a estar difícil darle vuelta a este partido Si es, espero que te vaya mejor con tu selección Super F, Super Mega Ultra F Túnez flaquea contra Inglaterra y contra Pélgica Pero contra Estados Unidos La agarra lo fuerte Y me está goleando Hicimos la épica con Inglaterra Así que busquemos la épica con Con Túnez Vamos, vamos, agárrala Agárrala, agárrala Vámonos, vámonos, vámonos Espérate, espérate Oye, nadie agarra la pelota por aquí Vamos que todavía hay chance Hay que marcar otro en la épica Vamos que se puede Con Estados Unidos este partido al menos No, 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 no Creo que no se va a poder Pero ojo, ese gol puede servir de mucho Para la diferencia de gol Nada, nada Ya terminado el árbitro ya estuvo Esperemos de que al menos Bélgica le haya ganado A Inglaterra Porque si Inglaterra ganó Fuerísima Incluso si Inglaterra empató Estamos fuera Así que todo depende De lo que haya pasado en otro partido Así que vamos a ver La tensión es fuerte O se acaba el directo por aquí Porque todo fuera O continúa 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 Vamos a ver La derrota Vendrá el análisis Y que podrán pensar A ver qué pasó en el otro partido A ver, a ver Hoy Estamos fuera Empataron No puede ser Pero estamos fuera En fase de grupos Tristísimo Tristísimo Mañana voy a estar haciendo Otro reto Eso sí Esperemos de que Si lo vaya mejor En ese otro reto En la que vamos a Bueno Quiero ver De primera mano Exactamente Cuál es el reto Ah El siguiente es Con Australia Manejando A la selección de Australia Ok Entonces Mañana voy a realizar Otro directo Donde vamos a jugar Con la selección De Australia Esa sí se clasificó Para el mundial Y pues Va a ser Un mundial Tal cual Manejando Australia Y veremos Si pasamos Esa fase de grupos Que creo que estaba Con Francis De la Martina Marca Y Perú Otro grupo Bastante complicado Pero así como dices Amigo hechizos La siguiente Va a ser Pueden dejarme retos También aquí en el chat O si no En Youtube En el último video Que subí Pueden ahí dejarme De unos retos Ya sea de FIFA O de cualquier otro juego O si les apetece Que suba otro juego Pues pueden dejarlo por ahí O aquí mismo en el chat Y lo voy a leer por acá Y anotarlo enseguida Para irlo trayendo En próximos directos Por acá Así que sin más Pues Pueden suscribirse A mi canal de Youtube Activar la campanita De notificaciones Dejar su like O dislike En el video Que voy a estar subiendo Este reto Y comentarme En ese mismo video También lo mismo De cualquier otro reto Que pueda hacer Que quieran que traiga Al canal Y pues También pueden compartir Tanto El canal de Twitch Como el canal de Youtube Para hacer crecer Ambas comunidades Así que Yo voy a finalizar Por acá el directo Y lo veremos mañana Con el Torneo de Australia En el Mundial de Rusia A ver hasta donde Lo logramos Llegar